¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Damas y caballeros, pero qué hermoso grupo. Se me quitó toda la ansiedad que tragué. Bueno, como les decía, para quienes lo sepan, yo soy maestra de yoga. Bueno, soy practicante de yoga. Inicé a practicar yoga por amor, porque me casé con un hombre que practicaba yoga. Y fue pasando el tiempo, poquito a poco, y primero que yoga para el palacio, lo hacían a los chicos, pues yoga para los chicos. Y en un momento dado de la vida me di cuenta de que yoga era más que una práctica para mí. Era más que un estilo de vida. Se convirtió en la herramienta que yo he usado para el día a día. para la infinidad de circunstancias y situaciones que la vida nos presenta. Y la mayoría de las personas dicen, ¡Ah, pero si es que es una maestra de yoga! Es la madre de la paz. Fíjense que no. Pregúntenle a mis hijos si van a decir que de vez en cuando pierdo la dulzura del calcio. Pero no solo eso, hay situaciones en la vida que nos producen miedo, dolor, angustia, ansiedad. Les voy a contar. Nosotros como familia solemos hacer actividades diferentes para cerrar el año. Y para iniciar el nuevo año. Entonces ese año pregunto, ¿Qué vamos a hacer para cerrar 2017? 2017 y el menor de los hijos dice, ¡Vamos a escalar! ¡Ah, ok! ¡Vámonos a escalar! Esa es una montaña para escalar. ¡Ah, pues ya estaba muy entusiasmada! ¡Vamos a escalar! Y subimos a un lugar que se llama Corralitos. Cuando llegamos a la cima, es que es un abismo, un espectáculo, pero increíble, impresionante. Dice que cuando te paras a la orillita se hace como un nudito en el estómago. ¡Ok! ¡Hasta ahí estamos bien! Entonces me dice mi hijo, ¡Muy bien! ¡Vamos a escalar de ahí abajo para acá arriba! O sea, de ahí abajo era muy, muy abajo. Y el corazón empezó ¡pum, pum, 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 pum! ¡Mucho más rápido! Yo pensé que no soy la mamá, ¿cómo puedo decirle a los hijos que no, verdad? Muy bien, ahí estamos con mi corazón así. Luego tenemos que descender el descenso del pleno escarpado y cuando llegamos al fondo y de aquí miro para arriba, ¡Oye, mis hijos! ¿Ustedes pretenden que yo llegue hasta ahí arriba? Pues sí, mamá. Bueno, ya no solo era el bum, bum, el nudito en el estómago, sino que de repente en alas y como que todo el aire se quedó allá adentro y ¿qué va a pasar con todo esto, no? Y empieza ese nivel de ansiedad que te hace ir adelante o te hace salir corriendo. Decirme, mi cuna avispa ya no puedo subir o me lastime el tobillo y ya no puedo. No, aquí la ansiedad, ¿qué es lo que vas a hacer con ella? Que te empuje, que te impulse. Muy bien, entonces vamos. A ver, ya todos los accesorios, ¿te imaginas una mujer pasada de los 60 confiando en su hijo menor? Para ese punto, ¿no? Ok, empieza a subir, ¿qué tengo ya de frente? Este pedacito de pared. Vamos con este pedacito primero. Y seguimos adelante y adelante. ¿Te llega un punto a la mitad de la escalada? Bueno, no sabía yo que era la mitad. Pero llega un punto donde tengo que poner el pie por aquí, la mano por aquí y luego soltar algo para ir un poco más arriba. Yo le digo, ¿estás segura, hijo, que tengo que despegar este pie y quedar sola en esto y luego soltar la mano? Sí, mamá, respira, respira. Ok, respiremos profundo y ahí vamos. Entonces, miro para saber que tengo clara la idea, miro hacia abajo. Chicas y chicos, realmente, aquello está muy abajo y aquello está muy arriba. Ese era el único parámetro que yo tenía. Entonces, otra vez, tic, 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 tic. Y si sale un enjambre de abijas en BK, o si esto, o si lo otro, y empiezas con... Y si, sí, y si, sí. Y si no paro, y si, sí. La taquicata no para, las manos sudan, tengo que buscar el polvito que me ponen ahí en una bolsa atrás y tengo que parar esa cadena. ¿Cómo lo paro? Ok, que tengo enfrente ese pedazo de roca, el de abajo ya lo pasa y el de arriba veremos qué pasa. Y sigo, y sigo, hasta que damas y caballeros llegué a la cima de esa tremenda roca que está ahí. Ah, sí, ya voy llegando, ¿verdad? Cuando tenemos algo al frente, hay una reacción natural, una reacción natural que se llama ansiedad. Eso es algo espontáneo, ahí lo tenemos. ¿Dónde está el buplo? ¿Cómo yo respondo ante esta reacción natural? ¿De dónde van a ser mi respuesta ante esta reacción natural? Y nos damos cuenta que todo está aquí, en mí. No está en el entorno, no depende de quién me asesora, porque si depende de quién me asesora, si ese sábado se cambia, entonces yo me caigo. Tiene que depender de quién? De usted, de aquí, de dentro. Nosotros estamos alimentando ideas y pensamientos día a día, instante a instante. Entonces, tengo que encontrar las estrategias que me ayuden para saber qué ideas y pensamientos debo alimentar y cómo lo voy a alimentar. ¿Y qué tiene que ver todo este rollo con el yoga? Aquí viene el detalle. El yoga es una propuesta de que hagas cosas diferentes, son torsiones, posturas a las que mi cuerpo no está acostumbrado. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que también las neuronas, el cerebro, todo empieza a ser diferente. Podemos adquirir la habilidad de pensar diferente, de enfocar las cosas de otro ángulo. Ya el cuadradito que teníamos en un momento ya se vuelve como un remolino, como algo creciente. A veces creímos que estamos en el mismo punto pero estamos en el mismo punto pero desde otra escala porque hemos ido adquiriendo experiencias en la vida que nos llevan a ser cada día una persona diferente. Cuando nosotros practicamos yoga ¿qué tenemos que hacer primero? Usualmente llegamos a un salón donde nos quitamos los zapatos. ¿Qué estamos haciendo dejando los zapatos a un lado? Dejando lo que pasó. Y entramos descansos, entramos como nuevos. Nos damos el chance, la oportunidad de recrearnos, de volver a crearnos. Tenemos siempre, siempre tenemos el chance, la oportunidad de decir quiero hacer algo diferente y al querer hacer algo diferente estoy diciendo me propongo ser diferente y yo lo deseo, yo lo decido y yo lo hago. no es que sea autosuficiencia o prepotencia solamente que si yo dependo para estos cambios en mí misma de las otras personas dependo oye me bien yo puedo tener colaboración puedo tener inspiración motivación apoyo empuje que me upe es perfecto y me encanta me eleva me anima me impulsa pero realmente la decisión está aquí está en cada quien en cada uno de nosotros. Luego entramos a la postura de yoga que nos dicen haga esta cosa rara tú estás así que es lo primerito que sale cuando a mí me ponen por ejemplo una postura de yoga rara no puedo no puedo y empieza estos síntomas estoy en peligro es que me puedo quebrar la columna esta mujer está loca ¿cómo cree que yo voy a decir eso? me va a desnudar es que voy a quedar para México aquí mismo ya me bloqueé y empieza el corazoncito así y empieza la decisión yo no puedo ahí empezamos y empezamos a bloquearnos empezamos a boicotearnos ¿de qué? uno mismo uno mismo la persona que está aquí nada más te está invitando o subís a esta montaña o te subís a esta silla habla de público o te arqueas totalmente ¿qué más nos puede pasar? nada más llega el corazón la mente el miedo se convierte en pánico ¿el tuvo que ver alguien más? no tuve que ver yo yo decidí cuál era mi relación yo decidí hacer este miedo más grande yo decidí hacer esta situación más grande la ansiedad decíamos es una reacción natural es una reacción natural y es una herramienta ¿qué pasa cuando yo tengo la ansiedad más grande de lo que debe estar? es cuando estamos sobredimensionando la situación nos perdemos el control y nos perdemos la identidad ya no soy yo ya es el miedo ya es el temor ya vamos creando una fobia o cuando hacemos que la ansiedad surja en momentos inadecuados yo estoy en casita tranquila y si el mundo se cagiera hoy pero ¿qué pasa? decir ay mi mamá está suelita de casa ay mi mamá mi mamá mi mamá y empiezo y empiezo a generar una historia yo sola yo me la invento yo me lo creo y ahí damas y caballeros nos perdimos y decidimos entonces que ahora yo no voy a salir a la calle porque puede ser que alguien me atropelle o que puede haber algo en esta calle y no me van a dejar y me van a atacar y me vuelvo preso en el pánico y me convierto en una víctima de la ansiedad ¿y quién creó la víctima? pues yo no le voy a echar la culpa a los noticieros es que yo lo escucho porque yo quiero y yo menos creo porque yo quiero como dice aquel no el problema no es que me mientas el problema es que te creo pues así está nosotros si nosotras nos metimos y nosotros también nos lo creemos después ¿qué nos dice el yoga de que hagas esto? respira respira y ¿dónde vamos? cuando todos en los síntomas que tenemos que se pueden volver un círculo excioso donde vamos manejándonos y se van convirtiendo nada más en algo que conocemos distinguimos y sabemos cómo manejar esta postura este es el chiquito que me hizo subir la montaña que por ahí está se quedó su postre ese día esta es una de las posturas clásicas del yoga y supuestamente de las más fáciles no para todo el mundo si nosotros vamos a la India vamos a ver que todo el mundo se sienta así de facilito pero eso es lo que han hecho toda la vida como que le digamos aquí a un cipote que vayamos allá que le pega una pelota le da facilito a la pelota y le armamos la potra pero vamos a otros lugares jamás pasa a armar una potra en un lugar como estos porque no es lo suyo bueno esto tampoco es lo nuestro es una propuesta diferente es algo que hemos traído porque alguien en otro país descubrió que le trae gran beneficio que tenemos aquí una postura donde nos podemos centrar que encontramos el centro lo que estamos buscando es la armonía y cuál es la armonía cuando encontramos ese centro no podemos decir que vamos a evitar los bajones y los elevones la izquierda o la derecha no pero si entre todo eso y de venir nos conectamos con el centro el centro es el equilibrio y eso nos propone en esta postura que le está haciendo Rey esta es una de las posturas en yoga terapia que se usan bastante cuando está con ansiedad con estrés porque se abre el pecho cuando estamos con ansiedad o con estrés es una opresión es una angustia es aquello realmente sientes que te vas a morir y mamá por favor llévame al médico llamemos a la ambulancia y todo pues que tengo un ataque cardíaco a mí de plano algo me está pasando no te lo estás inventando pero no lo sabes criatura y se lo podemos decir es tu imaginación mentira llévame al médico pero llévame y amorcito es que me muero y cuando nosotros tenemos esta práctica como una práctica cotidiana aprendemos a abrir el pecho y a inhalar profundo y exhalar vamos inhalen profundo más 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 el aire está en oferta y ahora exhalen a que se siente rico ¿sí? ¿sí? ah sí se siente rico y cuando lo hacemos con estos auxiliares se siente mucho más pero si no tiene todas estas cosas que están ahí enrollo una toalla un par de toallas se las pone bajo la espalda se estira se arquea y respira la práctica de la respiración la vamos a hacer después esta es una postura que se llama las guerreras o los guerreros que nos da esta postura la conexión con todo su potencial a veces nosotros decimos es que yo soy muy humilde ay no a mí no me gusta decir que yo soy buena para esto es que yo soy muy humilde no esa es farsa usted tiene que ser honesta y honesta y decir es que yo soy súper bueno en esto no se van a andar vanagloriando ay no me miren porque yo soy lo máximo la mamá de los pollitos no no ese es el punto es que yo reconozco todos mis poderes reconozco mi potencial reconozco mis virtudes porque eso está a mi servicio y al servicio del mundo no voy a ser egoísta y decir es que yo soy tan buen camarógrafo ay no pero ese me lo quedó para mí no lo pongo a la orden mire de cuántas cosas nos está haciendo este caballero vieron el video ajá y si él fue egoísta con sus habilidades no podríamos disfrutar de eso cada uno de ustedes aquí tiene increíbles potenciales y sabe exactamente en qué es mejor es mejor igual en hacer las mejores panqueques del mundo en escalar una montaña en lo que sea pero usted tiene una habilidad que es lo mejor que tiene y con lo que se siente pero de maravilla cuando lo hace que siente esa confianza sabrosa cuando lo hace muy bien hágalo y compártalo ay pero es que la receta de mi abuela y no lo vaya a dar qué carajo si la abuela ya se murió de seguro entonces yo tengo esto y lo hago y lo comparto pero qué me reconozco en lo que valgo me reconozco en lo que puedo y de que yo me afirmo que yo puedo ese valor es el que me hace que no importa lo que la vida me presente yo voy a saber que soy una guerrera un guerrero que tiene lo que necesita para luchar en la vida esas son las herramientas que necesitamos cuando tenemos las situaciones igual de subir en la montaña hablar en público o tomar otro tipo de decisiones esta postura que le está haciendo Javier es una postura que demanda fuerza y equilibrio y es lo que necesitamos necesitamos sacar el valor interior y conectarse con el equilibrio interior si nos ponemos a buscar el equilibrio exterior chicas y chicos no va a llevar San Quintín porque no siempre el entorno está como a nosotros nos gustaría y lo que para vos puede ser rico y sabroso en el día puede que no lo sea para ella las personas tenemos necesidades diferentes y tenemos complacencias diferentes lo importante es que busquemos darnos esas complacencias y satisfacer esas necesidades para que cada situación que la vida nos presenta encontremos esa fuerza interior y esa paz interior que necesitamos para realizarnos día a día ya me entró la ansiedad fíjense que me comí el tiempo y esa es otra postura que se llama la cobra perdón la serpiente entonces en esta postura ¿qué buscamos en las posturas? abrir el pecho abrir el pecho ampliarnos ampliarnos reconocernos vamos a invitarles ahora a hacer una práctica les pido ponerse con la mayor comodidad posible vamos a hacer práctica de respiración para que encontremos unos tips que nos ayuden a manejar a manejar los pequeños o imaginarios sentados sentados sí ups muy bien relájese suelte los hombros y cierre los ojos cierre los ojos desde que usted cierra los ojos está entrando a un silencio visual y escuche escuche imagínese usted que está en su playa favorita justo a la hora del día que a usted más le gusta escúchala solas nacen y mueren en la playa visualiza la espuma cuando desaparece en la arena los colores son fantásticos el aroma de la orilla del mar es simple y sencillamente perfecto la brisa la temperatura y relax 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 inhale lento y profundo y exhale muy lento y profundo deje que sus hombros se relajen deje que su espalda y su pecho se relajen relax 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 y afirme para usted estoy en paz me siento en paz estoy en paz con mi cuerpo estoy en paz con mis pensamientos estoy en paz estoy en paz con mis emociones y mis sentimientos estoy en paz yo soy un ser de paz experimento total sensación de bienestar paz 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 inhale profundo exhale con suspiro ah sonría abra los ojos ahora les aplaudo hicieron re bien tenían una cara angelical muy muy buena esta sería una de las técnicas hay otra técnica que también es muy fácil y nos ayuda mucho porque es polaridad vamos a cubrir ambas ventanas de la nariz y cubrir ambas ventanas de la nariz ahora suelte una ventana exhale inhale por esa que soltó cubra ambas exhale por la otra ventana inhale por la que soltó cubra ambas exhale abriendo y continúe inhalando cerrando exhalando inhalando cerrando exhalando una vez más inhale suelte ambas y exhale cuando usted hace esta práctica usted va combinando con una estimación lo que usted quiera en ese momento alimentarse lo importante es que usted tenga la certeza de que todo está en usted posee todas las herramientas para que cada instante de su vida sea pleno sea satisfactorio y le haga sentirse simple y sencillamente maravillosamente bien damas y caballeros cualquier pregunta estamos a sus órdenes no 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 no